Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más para el canal Y si familias resulta que Supercell nos ha adelantado un día más Para poder hacer el desafío y poder conseguir recompensas completamente gratis Sé que muchos de vosotros os sirven estos vídeos Simplemente para que sepáis más o menos que brawles utilizar Y sobre todo como estructuraros en el campo de batalla Para no cometer errores y así conseguir ahora mismo Lo que viene siendo un 15-0 que como estáis viendo por aquí estoy en mi cuenta principal Y bueno lo hemos realizado bastante fácil No os preocupéis porque vamos a hablar ahora mismo de los combos Fijaros que las recompensas se han cambiado por completo Y esto os agradecer porque cada día que va pasando Resulta que Supercell en este caso pues va mejorando las cositas de los regalos Que nos dan en los desafíos La verdad que estaba bastante bien Cajas pequeñas después cajas grandes Pues bueno imaginaros que la fase 3 nos diera mega cajas Ya sería la releche Pero lo más importante de todo esto vale Es que como os estoy dando cuenta Nos dan 750, 750 puntos estelares 1500 al final y 1000 vale Que esto si lo suman Pues bueno son creo que unos 3000 y pico Pero si nos venimos aquí a la tienda Vais a ver que vais a poder conseguir Lo que viene siendo las mega cajas completamente gratis Vale así que yo creo que estos vídeos son bastante interesantes Porque aparte de conseguir los pines y el oro Pues bueno te están dando estos puntos Para poder conseguir mega cajas gratis Así que antes de nada ya sabéis Estar suscrito, activar la campanita y compartir el vídeo A todos vuestros amigos para que siempre sean los primeros En estar enterados de todas las novedades de Brawl Stars Y en este caso como estáis aquí Vámonos con los combos rápidamente Vale podéis jugar lo que viene siendo actualmente Ya sabéis que el meta ha cambiado Tras la última actualización Y bueno pues están haciendo reajustes Vale os tengo que decir Que he estado contando con José y Alex Porque en este caso le mandamos un abrazo muy fuerte Abajo en la descripción del último vídeo Vais a tener sus redes sociales de Twitter Pues simplemente por si os queréis pasar por allí Y seguiros porque también dan bastantes consejos Relacionados con el competitivo profesional de Brawl Stars Fijaros que nos encontramos con este mapa Para mí es uno de mis preferidos Y bueno aquí podemos llevar un genio por el medio Una Amber por la derecha Y una Tara por la izquierda Vale ojito porque con Tara habría que llevar El gadget de visión No el de los tres minions Vale aquí el de visión ¿Por qué? Pues porque en el tema de que en algún momento Se te descontrole lo que viene siendo la partida Puedes dar esa visión Y finalmente el genio Que iría en el centro simplemente cogiendo las gemas Pues puede agarrar al brawler del equipo rival Y bueno y al fin y al cabo darle la vuelta Para beneficio de tu equipo El Amber siempre justamente fuera de los setos Vale justamente fuera de los setos Si porque tiene un zoneo bastante largo Y bueno pues lo que puedes hacer es controlar muy bien la zona Y en el momento que tenga el super Amber Pues tiras la super y le quemas los arbustos Que hay justamente detrás Donde se va a resguardar el mid del equipo rival Yo os digo que es un combo que va a la perfección En caso de que no tengáis Amber Vale que es un brawler legendario Pues bueno en este caso podéis llevar un gate Pero Yo no me saldría de ahí Vale simplemente pues yo que sé Podrías llevar una rosa Vale también en caso de que no lo tengáis Pero sustitución de Amber Kius es que yo no tengo tara Todavía me falta Bueno no te preocupes vale Porque hay más brawlers en este caso Que os voy a dejar por aquí la imagen Donde podéis jugar más composiciones Pero yo os digo de que esta composición Es la que se está jugando actualmente Si no tenéis amigos para jugar el desafío Utilizar la lupa En caso de que un aliado que se te una Vale y no quiera usar el brawler Que tú lo estás recomendando Porque has visto este vídeo Pues lo que queda es ya tomar viento Vale no vayas a jugar con randoms Que encima van a llevar brawlers Que no están justamente ahora mismo en el meta Porque lo que va a hacer es que siempre vayáis Detrás en las partidas Y que perdáis finalmente lo que vienen siendo los mapas Nos vamos con el segundo Que sería asedio vale Y en este caso aquí va muy bien un barley Simplemente hacia atrás vale En la línea tuya defensiva ¿Por qué? En el centro Porque vas a poder zonear Tanto el lado izquierdo y el lado derecho A favor de tu equipo También va muy bien aquí el primo vale Porque tras los últimos cambios de balance Va a la perfección Y bueno también podrías meter Una Jackie Una Bibi Vale ya os digo que nosotros hemos jugado Con barley, primo y Bibi Pero bueno en caso de que no tengas Algún brawl que es difícil Pero bueno ya sabemos que Bibi A lo mejor es el brawl El más difícil de conseguir Pues puedes meter incluso una Jackie Que iría muy muy bien Esto sería ahora mismo los brawlers vale Las mejores composiciones Pero por aquí ya os digo Que os voy a dejar más composiciones Por en caso de que no llegáis a tener Que sois nuevos en Brawl Stars Pues no os preocupéis Porque en este caso Vais a tener más composiciones Ya os digo Si vais a utilizar un thrower Siempre en el centro Pero hacia atrás Nunca vayáis hacia adelante Porque estaríais ahora mismo Exponiéndoos pues algún ataque Del equipo rival Con alguna super Algún gadget vale Y eso lo que haría es Que tu equipo Vaya siempre a contra reloj Nos vamos con la fase número 3 Que en este caso Nos encontramos con zona restringida Aquí un barley en el centro O un tick También puedes utilizar un sprout Simplemente un thrower Para intentar lo que viene siendo Desgastar la vida del equipo rival Vale Tanto en un lado izquierdo Como en un lado derecho En caso de que el lado derecho Vuestro Pues vayan a entrar Intentar reducir Lo que viene siendo la distancia Y iros hacia atrás Vale Que un poquito hacia vuestra base E intentar sacarle cuanto antes Simplemente pues por el lado izquierdo Podéis llevar un surge Y por el lado derecho Un rico que va muy bien Simplemente no exponeros Vale Porque veo que mucha gente Juega rico en este mapa Y no os tenéis que exponer Tenéis que jugar Con el rebote de la pared No tengáis prisa Porque tenéis un thrower al lado Y en caso de que se resguarden El murito que tiene justamente ahí Metiendo presión Y que vayan sumando Pues lo que viene siendo Ahora mismo ese thrower Lo que va a hacer es Ayudaros Y deletearlos Con surge Va muy bien Por el lado izquierdo Simplemente porque Con el gadget que tiene Te metes a melee Y estarás destrozando Al brawler Del equipo rival También Más variaciones Pues bueno Os dejo por aquí Vale Pero también va muy bien Ahora mismo Estas tres composiciones Que son las que hemos jugado Y en caso de que no tengas Algún brawler Pues bueno No te preocupes Porque en este caso Estás viendo más composiciones aquí El thrower Sobre todo En el centro Y brawler Un poquito más De rango Lo que viene siendo Por el lateral derecho Porque vas a tener Lo que viene siendo El mapa bastante más abierto Nos vamos rápidamente También a Atraco Patata Caliente Un mapa que a mi Me encanta muchísimo Y bueno Aquí podríamos llevar Lo que viene siendo Un rico por el centro Porque va a ir muy bien A la hora de zonear Y lo que viene siendo Intentar rastrear Donde está el equipo enemigo Un corre en el rush También vendría muy bien Porque haría la misma función Que rico En este caso Intentando tirar El ataque básico a la pared Para que rebote Y haga ese zigzag Para controlar El campo Más que tengas Y en este caso Por el lateral derecho Podéis llevar incluso Un abel En caso de que no lo tengáis Podéis llevar incluso Un barry Cortarle la entrada Por la línea derecha E incluso también Dando soporte A vuestro rico Que estaría justamente En el centro Por el lado izquierdo Pues seguramente Con una colet También vendría bastante bien Podéis alternarlo Tanto la zona derecha Con la zona izquierda En este caso Colet también entraría muy bien Y bueno Podéis jugar incluso Colet por la derecha Si queréis Pero yo os digo Que colet también va muy bien Por la izquierda Y barry por la derecha Porque está cerrando Lo que viene siendo ese centro Y aparte le está dando Visibilidad a tu rico Para intentar controlar Lo que viene siendo Las líneas del equipo enemigo También os dejo por aquí Un poquito más de composiciones ¿Vale? Por si no tenéis algún brawler De lo que hemos mencionado Pues no os preocupéis Porque con esta Variantes Yo creo que vais a tener Ahora mismo Unas buenas composiciones Para poder sacar Incluso La fase número 4 De atraco Sobre todo No tengáis prisa ¿Vale? Intentar controlar Intentar que el rival Vaya entrando En un ciclo de muertes Uno a uno Porque va a llegar un momento Que al final va a salir uno Y vosotros sois tres Lo vais a desear Vais a cargar la super Y finalmente Lo que vais a hacer Es destrozar la caja En un momento ¿Vale? Y en el último Pues bueno Caza estelar Que en este caso Hemos llevado doble thrower Y un tanque ¿Vale? Que hemos llevado Tanto a Tik Y también a Sprout Y hemos llevado a Rosa ¿Vale? Yo he llevado a Rosa Simplemente para proteger A mis dos throwers En caso de que haya Un ataque ofensivo ¿Vale? Por el parte del equipo rival Y bueno Simplemente os metéis Los tres En un lado O en otro Da igual ¿Vale? En este caso En caso de que estéis En bastante peligro Pues bueno Vuestros dos throwers Lo que van a hacer Es retroceder Metiéndose en vuestra base Tú te quedas un poquito Más resguardado En las hierbas Y si alguien tiene que morir Pues tienes que morir tú Porque van a hacer Una baja contigo Y si matan a los dos throwers Estarían haciendo dos bajas ¿Vale? Así que Tened muy a cuenta Si vais a jugar El brower es de rosa Porque en caso de morir Pues que muera la rosa Y que no vaya a morir Vuestros dos throwers ¿Vale? Porque sería muy work Para vuestro equipo Más composiciones Pues la dejo por aquí Simplemente algún tanque Que no tengo rosa Pues bueno Puedes utilizar el primo Puedes utilizar el bull Lo veo bastante agresivo ¿Vale? Pero tras los últimos cambios de balance Podría incluso llegar a entrar Una Jackie También vendría bastante bien O incluso un Mr. P ¿Vale? Para intentar ciclar Cuanto antes esa torreta Y colocarla en un lateral Y que los pingüinos Os den esa visibilidad De saber dónde están Ahora mismo el equipo rival Bueno familia Pues hasta aquí el vídeo Y simplemente ¿Vale? Vais a ver justamente Por aquí El registro de batalla Para que veáis Que no os miento para nada Y bueno ¿Vale? Si nos vamos justamente por aquí ¿Vale? En atrapa gemas Pues bueno Lo estáis viendo ¿No? Victoria Victoria Después nos hemos ido a asedio Tanto victoria Victoria Y después nos hemos venido A zona restringida ¿Vale? Si os estáis dando cuenta Fijaros Cuanto hemos tardado En las partidas No hemos tardado Absolutamente Nada De nada ¿Vale? Fijaros que en este caso Pues bueno En asedio sí ¿Vale? En atrapa gemas La última creo que ha sido Dos minutos Y cinco segundos En asedio Un minuto con veintisiete Un minuto con veintiocho Fijaros que en el último asedio Hemos destrozado ¿Vale? O sea Cuarenta y siete segundos Para conseguir lo que viene siendo El mapa Aquí en zona restringida Bueno Tienes que controlar un poquito más La zona Pero si os estáis dando cuenta En un minuto Hemos terminado Las partidas Y si nos venimos a traco Más de lo mismo Con un minuto Poquitos segundos También hemos conseguido La fase número cuatro Y la fase número cinco Pues bueno Tienes que esperar ¿No? En este caso A que termine el tiempo Así que No puedes ir más rápido Dos minutos Donde finalmente Pues hemos ganado también Lo que viene siendo Las partidas Bueno familia Pues hasta aquí el video de hoy Simplemente Para que os pueda servir Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego